Como otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro color No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras formesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada, sea dentro de un taxi, caminando en la calle o dejando que quieme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir, escapar o mentir? Si lo único cierto y lo único claro es tu firme salvaje y bendito amor Al dolor de tu llanto, al sabor de tu cuello, al color de tu canto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo del éxtasis Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya Al oler la mañana, una frase ingeniosa, los minutos sonoros Como arena en la sábana y tomar esa casa y comer en la cama Un café con helado que he mojado en tu espalda Yo me pongo contento, ya no nos levantamos Y te aprieto en mi pecho, con toda mi alma Moriría mañana, moriría pegado, completamente pasado Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya Al carajo No te olvides Lo que digo Aun cuando escuches lo peor Te estaré amando igual